Hasta el sector de la plaza de la Junta Vecinal Jorge Inostrosa llegaron los funcionarios de Senda Previene Comunal a cargo del coordinador Claudio Solar para entregarle a los niños y también a los adultos del sector poblacional una tarde de cine. Comenzamos con Claudio Solar y le preguntamos por qué en dicho sector. Nuevamente estamos realizando una ronda de películas anteriormente estuve en la Sargento Aldea hoy estamos acá en Jorge Inostrosa para pasar la película Coco una película familiar donde hemos estado convocando prácticamente a todas las familias. Poco a poco la gente ya está llegando acá vamos a realizar concursos también, concursos preventivos en conjunto con los papás, con los niños para tenerlos antes de la película tienen como una previa prácticamente. Los chicos adentro están preparando las palomitas de maíz para poderse los entregar a los más pequeños y poder compartir en estos momentos de ocio y que no estén en otras cosas que no corresponden. En la ocasión se reunieron una gran cantidad de menores algunos acompañados por sus padres estaban felices. Sobre la presentación de la película animada Coco el coordinador comunal nos dijo. La película no tiene una temática que es familiar en la cual nosotros lo vamos a conversar con los chicos posterior a la película, vamos a hacer juegos también en relación a la película que es la familia prácticamente y también poder crear un enlazo acá entre los papás y los niños ya que es la comunicación. Gran labor de los funcionarios de Senda previene los encargados de atender a los niños con la entrega de un paquete de palomitas ellos prepararon las bolsas comenzamos también con Alicia Naranjo presidenta de la Junta Vecinal Jorge Nostrosa que nos habló de la actividad. Como también tenemos que tomar la atención a los jóvenes y estas son cosas que para ellos les van a servir una atracción de actividades recreativas ellos no tienen tiempo los padres no tienen tiempo para llevarlo al parque llevarlo a la playita pero traerle aquí actividades a ellos es sumamente importante sobre todo una película sobre todo una cosa atractiva como la chaya que fue hace poco entonces lo juntamos con la mesa de prevención con Claudia y lo conversamos yo le dije por qué no volvamos a hacer ver cómo se van a comportar los niños y gracias a Dios que han venido a llegar los niños, jóvenes y adultos presentes estuvieron muy atentos mirando el fin además recibieron de parte de las funcionarias una bolsa con palomitas como en el Cinemark de Plaza Iquique pero estas fueron gratuitas si me lo dices a un perro de la calle te vas a ir por siempre ahora trae mi choque